A cada rato los medios nos recuerdan la Sumab de Cuba, el ejemplo, nos dicen, de la homofobia de la revolución. Pero, ¿qué fueron las Sumab? Las unidades militares de ayuda a la producción fueron campamentos, no campos de concentración, como se dice. Allí realizaban tareas agrícolas varones, que se negaban al servicio militar, testigos de Jehová, por ejemplo, y jóvenes considerados no aptos, entre otros, muchos homosexuales. Creadas en 1965, desaparecieron en dos años y medio y fueron una gran injusticia, reconocía el propio Fidel Castro hace unos años. Pero pongamos el contexto. En Estados Unidos entonces, una orden ejecutiva consideraba la homosexualidad una perversión sexual y causa de investigación gubernamental. Electroshocks y lobotomías en clínicas psiquiátricas estaban amparadas en las leyes contra la sodomía de 14 estados, solo abolidas en 2003. Por ello, hablar de homofobia en los 60 y solo mencionar la Sumab de Cuba, ¿no es una grandísima falsificación histórica?